Me han dicho que está buscando y que no puedes encontrar al bicho que está gritando... ¡Ponme esto en la disco! Por lo duro, por lo duro, mira, dímalo, Ricky y Edith. Por la edición en la casa. Noche, Fitbetru. Ha sacado varios temas, se conoce este fin de semana, se ha levantado y ha dicho, bueno, vamos a sacar una mixtape. Y así ha sido. Noche, Ricardo Ediciones, dentro vídeo. Flexeando. Oye, está guapo esta rola, ¿no? Pero muy guapo, hermano, la animación. Me han dicho que está buscando y que no puedes encontrar al bicho que está gritando y que solo veo oscuridad. Dando vueltas con el coche solo en medio de la noche. Recordando cómo hacíamos sonar. Mami, pilla, que no me vienen bien, pero tampoco mal tus besos. Entérate, si te llevo al Edén, parezco un satanas travieso. Tú la cárcel y yo siempre el preso. La gatita y el puto se hago eso. Siempre me dicen lo mismo y luego sola hay risas. Una copa y mucho sexo. Papi, escucha, que a mí no me hacen bien, pero tampoco mal tus besos. Espérate, no puedo ir al Edén. Hace mucho que no me confieso. Hermano, hermano, la entrada de Ricky y Edith es entrada de artista internacional, ¿eh? No sé si os habéis catado. Impresionante, ¿eh? ¿Vosotros habéis catado esto? Me han dicho que está buscando y que no puedes encontrar al bicho que está gritando y que solo veo oscuridad. La figura, ¿eh? Dando vueltas con el coche, solo en medio de la noche, recordando cómo hacíamos sonar. Mami, pillas que no me vienen bien, pero tampoco mal tus besos. Entérate, si te llevo al Edén, parezco un satanas travieso. Tú la cárcel y yo siempre el preso, la gatita y el puto se hago eso. Siempre me dicen lo mismo y luego solo hay risas. Una copa y mucho sexo. Papi, escucha, que a mí no me hacen bien, pero tampoco mal tus besos. Espérate, no puedo ir al Edén, hace mucho que no me confieso. Y esto se da si te quedas preso. Pégate a mi lado, tengo un hueso. Siempre me dicen lo mismo y luego solo hay risas. Una copa y mucho sexo. Conozco mis limitaciones, pero no sabes cómo es. De difícil seguir los patrones y mami no te dejas ver. No lo quiero aprender, te juro la moto no te voy a vender. Y eso que estoy buscando plata, que iba a hacerme un pity, pero no me queda papel. Si te digo que ya te he olvidado, creo que te miento. Yo me alejé de ti, pero eso se quedó un intento. Y es que siento que me estoy... Pero eso se quedó un intento. Y es que siento que me estoy equivocando. Cuando me acerco hacia ti, porque te extraño. A ti no te cunde y a mí no me renta. Que salte tu culo los stories de mi cuenta. Deja de pedirme que te llame, tenis, sienta. Ella perdió un zapato y yo tengo tu beso. A mí no me cunde y a ti no te renta. Que me enteré que pongo tu móvil a la venta. Si me lo pediste a cuatro patas y tres sesenta. Pa' verlo chingando en 4K cámara lenta. Voy a escuchar el trono con J Balvin. Al que veo. Vamos a seguir escuchando al que va a alzar y a tal. Hermano, no desentona en nada esto, ¿eh? Sabes qué dices tú. Bueno, vamos a relacionar a la canción de un creador de contenido. Un streamer o un youtuber. Y lo dicen con... Con The Dead, ¿no? Hermano, esto está perfectamente, pero tranquilamente, a la altura de esos temas. Y estamos hablando de lo mejor del panorama internacional. Se la ha sacado muy fuerte en este tema. Pero muy, muy, muy fuerte. Hermano, ¿qué puto tema es este? Si es que parece un artista, hermano, consagrado. Te lo juro. Mira el cabrón como la fluye. Que salte tu culo los stories de mi cuenta. Deja de pedirme que te llames tenicienta. Ella perdió un zapato y yo tengo tu vestimenta. A mí no me cunde y a ti no te renta. Que me enteré que ha puesto tu móvil a la venta. Si me lo pediste a cuatro patas y tres asienta. Pa' vernos chingando en 4K cámara lenta. Me han dicho que está buscando y que no puedes encontrar al bicho que está gritando. ¡Ponerme esto en la disco! ¡Ponerme esto en Benidorm! Y me la gozo. Se ha vuelto en fiesta que es sábado. ¡Vamos, chas! ¡Reíble! ¡Reíble! ¿Cómo piensas? Si te quedas preso, pégate a mi lado de tu hueso. Siempre me dice lo mismo y luego se le brindas. Una copa con mucho sexo. ¡Temazo, hermano! O sea, yo ya no recuerdo el primer tema que reaccioné de él. Pero tú ves la trayectoria de este tío a nivel musical. Y es increíble. ¿Cómo es tan polivalente? ¿Cómo ha traído diversos ritmos? ¿Cómo ha ido mejorando en esos propios ritmos el solo? Mira que siempre digo, este es el mejor tema. O este me gusta más. Pero esto ya es una obra de arte. Aquí se la ha sacado muy fuerte, tío. Y la animación. O sea, fuera bromas. Que esto cuesta una pasta de hacer y es un trabajo de la hostia. La animación es brutal. Es brutal. O sea, incluso mejor que un propio clip, ¿sabes? Mi más sincera enhorabuena. Vayan a apoyarlo. Vayan a darle mucho amor. Likes, comentarios, visitas, tu chabelita, comparte. Al igual que este vídeo. Vente a Twitch a tirar el problema en la cara. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Casado. Pa. Pa. Gracias por ver el video.